Muy buenos días a todos queridos amigos, querida familia Torrefuerte, a todos los que nos ven en diferentes estados de la república o nos ven en otros países, les mandamos un abrazo, un saludo muy afectuoso. Bueno, pues bienvenidos a este tiempo que hemos llamado Palabra de Esperanza, este tiempo devocional diario de la iglesia bíblica Torrefuerte. Gracias por estar con nosotros, gracias por que han hecho de este tiempo un tiempo importante en el que damos prioridad a buscar la presencia de nuestro Dios. Así que bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con la meditación de la palabra, así que acompáñenme, vamos a pedir la ayuda, la guía de nuestro Señor. Señor, bueno, gracias por este nuevo día. Gracias Padre porque nos permites abrir los ojos, despertar Señor y estar listos para buscarte. Señor, entendiendo que eres lo primero y lo más importante en nuestras vidas. Te rogamos Señor que hoy guíes Señor este estudio, que sean palabras tuyas Señor y no de hombre y Padre que este mensaje llegue a aquellos a quienes tiene que llegar. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, pues muy buenos días a todos nuevamente. Veo que ya se han conectado un poquito más. Yo estoy muy contento, muy feliz porque estoy de vacaciones y bueno, gracias a Dios por los días de descanso. Así que muy buenos días. Si ya ustedes también están, no sé, en días de descanso, de vacaciones, disfrútenlo al máximo, gócense, disfruten de la familia, disfruten de este tiempo. Y si están en la oficina o ya están en sus quehaceres cotidianos, pues también que Dios les dé fuerza, que Dios les dé aliento, ánimo, buen ánimo para continuar. Bueno, pues déjenme saludar rapidísimo a las personas que están escribiendo por aquí. Déjenme ver. Silvia Álvarez, muy buenos días, hermana Coquita Villarreal, hermana Coquita. Ya tenía tiempo que no le leía, no la saludaba. Susan Haas, muy buenos días. Gracias a Dios porque nos permite compartir. Hermana Leo, muy bonito día también para usted. Oigan, hoy es un día caluroso, está haciendo calorcito. Estamos aprovechando la luz del día desde aquí, desde la sala de la casa, su casa también. Hermana Patibón, muy buenos días. Silvia Álvarez dice disfrute. Sí, estamos disfrutando de estos días, hermana Silvia. Eva Salazar, muy buenos días y bendiciones también. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos al libro de Esdras. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 10. Es el último capítulo del libro. Sin embargo, todavía no termina esta serie. Va a continuar. Hoy vamos a abarcar del versículo 1 al 15. Sale Esdras, versículo 1 al 15. Tengo que decirles que Esdras es uno de mis libros favoritos, así como el de Neemías. Me encanta, me encanta el contenido de estos libros. Así que vamos a estar meditando. No voy a hablar del contexto ya porque esta es la segunda ocasión que estamos hablando del libro de Esdras. Recuerdan, hicimos nada más un paréntesis en el libro de Juan y continuamos ya el libro de Esdras. El pastor David ayer nos habló acerca del contexto histórico, el pastor Arturo, el pastor Edgar. Así que yo ya no voy a invertir más tiempo en hablar del contexto. Vámonos directamente a lo que está sucediendo en el capítulo 10. Así que síganme con su vista por favor. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Hombres, mujeres y niños lloraba y lloraba el pueblo amargamente. Déjenme hacer un paréntesis aquí. Cuando Esdras expuso su corazón humillado, su corazón quebrantado ante Dios y ante los ojos de aquellos que estaban por ahí cerca, algo sucedió en el corazón, en lo más profundo de los corazones, de aquellos que lo vieron y oyeron. Algo pasó. Fueron convencidos también. ¿De qué fueron convencidos? De las acciones incorrectas que habían hecho delante de Dios. Y esas personas también lamentaron el pecado que habían cometido como pueblo. Se dieron cuenta que necesitaban confesar delante de Dios que habían hecho mal. Y yo no sé si antes de esto, antes de esto que estaba ocurriendo de el sacerdote Esdras, llorando, humillado, postrado, yo no sé si antes de esto, este pueblo vivía muy quitado de la pena, si en verdad estaban contentos, como si nada malo hubieran hecho, como si nada malo estuviera pasando. No sé si vivían sin haberse dado cuenta que habían estado quebrantando la voluntad de Dios. Recordemos que Dios había dicho que no se casaran con mujeres de otros pueblos paganos porque se iban a contaminar. Y eso había sucedido. El pueblo de Israel ya se había mezclado con otros pueblos. Pero hasta que escuchan al sacerdote Esdras, hasta que le escuchan confesar el pecado en el que había caído el pueblo de Israel, es ahí cuando parece ser que les cae el veinte, como decimos. Para nosotros, los creyentes que hemos entregado nuestra vida a Cristo, es el Espíritu Santo que nos dice y nos convence que estamos o que hemos hecho mal. Por ese lado, podríamos decir que Esdras es una figura de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la obra del Espíritu Santo es mostrarnos, es decirnos en qué estamos mal. Y es lo que sucedió en ese momento cuando el sacerdote confesaba a Dios los pecados del pueblo y sus propios pecados. Muy bien, vamos a continuar. Versículo 2 Entonces respondió Secanías, hijo de Jeiel, es decir, uno de los que estaba escuchando ahí que se habían sumado a Esdras, de los hijos de Lam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. ¡Guau! ¡Qué declaración hace este hombre en cuatro renglones! Ya nos predicó, ya ahí está la prédica. A pesar de que nos hemos equivocado y le hemos fallado a Dios, aún hay esperanza en él. Hay esperanza, porque mientras el Espíritu Santo nos siga mostrando nuestro pecado, mientras el Espíritu Santo nos siga convenciendo de que tenemos que arrepentirnos, aún hay esperanza. Porque cuando eso no sucede más, se acaba la esperanza. Por eso es que apagar y contristar al Espíritu Santo es un gravísimo mal, es un asunto de cuidado. Porque entonces, ¿quién será quien nos convenza? ¿Quién será quien nos hable, quien nos alerte? ¡Ey! Estás haciendo malas cosas. Has fallado y tienes que decírselo a Dios. Hay esperanza, mientras el Dios de las segundas oportunidades nos siga prestando vida. Una vida que podamos aprovechar para confesar nuestro mal y arrepentirnos de lo que hemos hecho. Bueno, vamos a continuar leyendo versículo 3. Yo quiero que en estos siguientes versículos pongamos mucho énfasis, subrayemos de ser posible, pongamos mucha atención, mucho ojo, que hay muchos verbos. Los tiempos de los verbos son importantes y que podamos entender y recordar que verbo es acción. Así que ojo con lo que viene. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Y hágase conforme a la ley, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Cuando se produce un genuino arrepentimiento en nuestro corazón, en nuestro interior, entonces no quedará solamente en que estemos contemplando y consintiendo esos sentimientos de tristeza, de culpabilidad que efectivamente se producen al reconocer que estamos mal. Pero no nos podemos quedar ahí cabizbajos, chilloteando, consintiendo. No, no, no podemos quedarnos ahí. Hay un siguiente paso, hay un siguiente nivel. Ese siguiente nivel implica acciones. Vendrán acciones que nos llevarán a tomar una dirección opuesta de la dirección que estábamos tomando. Ahora, quizá a muchos les parezca, a muchos les parezca muy fuerte esta propuesta de despedir a las mujeres. Sí, así como lo estamos leyendo, eso significaba que las iban a echar, que las iban a correr, que se iban a divorciar de esas mujeres que eran sus esposas. Pero desde un principio, eso de haberse casado con ellas iba en contra de la voluntad de Dios. Por eso estaban tomando esas medidas tan drásticas. Nos equivocamos. Ok, estaban reconociendo en primer lugar que se habían equivocado. ¿En qué se habían equivocado? ¿Y qué era lo que Dios había pedido desde un principio? Nos equivocamos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo lo solucionamos? Ahora, echando a los hijos también. Oye, ¿también a los hijos? Con esto nos damos cuenta que el pecado de los padres alcanza y afecta también a nuestros hijos. Así que aguas los que somos papás. Vamos a continuar. Híjole, ya me estoy... Quiero que tengamos una actividad al final. Así que, bueno, voy a parafrasear y a resumir rápidamente los siguientes versículos. Esdras hace que los príncipes de los sacerdotes y de los levitas juraran y Esdras junta a todo el pueblo para decirles algo. Así que vámonos hasta el versículo 10, por favor. Dice, Ok, pausa en el versículo 11. Dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad. Haced la voluntad de Dios. Apartarnos de aquello que no le agrada a Dios, de aquello incorrecto. Trae gloria a Dios. ¿Quieres traer gloria a Dios? Deja de hacer lo que estabas haciendo mal ante los ojos de Dios. Y respondió toda la asamblea y dieron en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Y respondió toda la asamblea y dijeron... Ay, ya repetí, perdón. Verso 13. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso. Es decir, había obstáculos. No iba a ser tan fácil. Había pasado mucho y era mucho lo que estaba sobre. Ni la obra es de un día, ni de dos. Porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en el lugar de toda la congregación. Y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras. Vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas. Hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Tenemos que entender algo, amigos, familia. Esto es un proceso. Esto no es magia. Esto no hay. No hay una varita mágica con que solo agitarla. Ya se cambió todo. No, me gusta cómo dice esto. No es de un día ni de dos. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estando persuadido, estando convencido de esto. Dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar. La estoy parafraseando. No me lo sé bien de memoria. Pero dice, la va a perfeccionar. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué increíble esto. Así que esto nos tiene que dar ánimo, familia. Porque estamos en un proceso. Un proceso de transformación. Un proceso de restauración. Un proceso en el que Dios irá sanando. Un proceso en el que Dios nos irá ayudando a ir quitando. No es fácil. Hay obstáculos en el camino. No es fácil. Es mucho lo que se ha sumado. Lo importante es avanzar cada día. Y termino con esto. Versículo 15. Solamente Jonatán, hijo de Asael, y Hazías, hijo de Tigbá, se opusieron a esto. Y los levitas Mesulam y Zabetay les ayudaron. Ah, siempre habrá oposición de alguien más o de nosotros mismos. Siempre habrá una parte de nosotros que se quiera oponer, que no va a querer rendirse. La carne es una de ellas. Definitivamente, dentro de nosotros, siempre habrá algo que quiera continuar haciendo su voluntad y no la de Dios. Por eso es que tenemos que llevar a Dios todo deseo, todo pensamiento, todo sentimiento, que nos está llevando en dirección contraria, opuesta a lo que Dios está demandando. Y para esto necesitamos urgentemente, necesariamente, la ayuda de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Señor. No hay otra forma. Muy bien. Vamos a hacer algo en los minutos restantes. No voy a saludar más. No voy a comentar más. Lo haré más adelante en el chat, en texto. Y no voy a terminar en ese momento en oración como generalmente lo hago. Quiero invitarles a algo. Voy a terminar la transmisión. Y te invito a que tomes los siguientes minutos. A que vayas con Dios. Y que confieses aquello que necesitas confesar. Que le entregues a Él todo aquello que necesites entregar. Y que pidamos su sabiduría. Que pidamos su guía para que Él nos muestre el cómo, el cuándo debemos de hacer para dejar eso. ¿Qué tenemos que dejar? Familia, espero que tengan un tiempo de mucha edificación, un tiempo de bendición con Dios. Espero que lo puedan hacer ahora mismo. Y si no, pues que lo puedan hacer más adelante. Pero no dejemos de venir a nuestro Dios y confesar lo que tenemos que confesar. Hay algo poderoso que sucederá. Así que confiamos en la palabra del Señor. En su voluntad. En que hay esperanza en Él. Dios les bendiga a todos.